Bueno, buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por acudir a este acto de inauguración de las decimosétimas jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología. En este acto, antes de lo que es el núcleo principal de la jornada de hoy, que sea la conferencia inaugural que pronunciará el profesor Ignacio Troeba, pues intervendrán algunas personas para hablarnos de este ciclo, de las decimosétimas jornadas. Y en primer lugar, tengo el placer de hacer la palabra al profesor de esta universidad, profesor emérito, que ha sido promotor, director de las jornadas, a su vez de estas decimosétimas jornadas, el profesor Juan Manuel Amaya García de la Escosura. Profesor Amaya, cuando usted quiera. Gracias. Yo voy a ser muy breve, porque además a mí siempre el papel que asumo es el de agradecimiento. De manera que, en primer lugar, agradecer al señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid su presencia en este acto. Y en segundo lugar, a los demás componentes, el profesor de la plaza, que es el presidente, bueno, así es, es rector de la Politécnica, y además ahora es el presidente del Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España, en donde yo estoy de vocal también desde hace muchos años. Y también dar las gracias a Manuel Fernández Cañada, que es el secretario del comité y que además es el codirector de las jornadas desde que empezamos. Tenemos muy buena amistad desde hace muchos años. Y también, evidentemente, como no, al profesor don Ignacio Trueva, que es el que va a impartir la conferencia inaugural, que es doctor ingeniero agrónomo, profesor emérito también de esta universidad, y es el representante permanente de España en la FAO. Por lo tanto, la conferencia que va a impartir es de una enorme importancia, porque también quiere darla a conocer en la sede de la FAO. De manera que, por eso, la estamos grabando y después, pues, vamos a intentar, por todos los medios, que tenga lugar su publicación, por la importancia que tiene. Ya él estuvo aquí hace dos o tres años, pero estuvo de conferenciante normal, vamos, como los demás, en el Instituto de Ingeniería. De manera que él está especializado en este tipo de cuestiones, de la hambre en el mundo, cosa importantísima. Yo no me quiero extender, solamente voy a terminar diciendo que llevo diecio... Llevamos, Manolo y yo, claro, llevamos diecisiete años haciendo este tipo de actividades intelectuales y que hasta ahora, pues, nos ha ido bien. No voy a decir que es una cuestión muy fácil de poner esto en marcha, porque entonces estaría diciendo una falsedad. Es complicado. Es complicado. Y yo no sé, será también por los años que uno ya va teniendo, que cada año es más complicado, de manera que, en fin, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Y mientras viva, pues, lo seguiré haciendo. Lo que sí me gustaría, y voy a decirlo con toda la sinceridad del mundo, es poder encontrar descendencia. Es decir, poder encontrar alguna persona que siguiera la continuidad. Cuando yo, pues, falte, pues, porque me muera, claro, evidentemente, porque, en fin, los años no perdona. Nada, solamente decir que está distribuida en ingeniería, ciencia, historia y filosofía de la ciencia, puesto que así es como reza su denominación, y que las personas que intervienen lo hacen de forma totalmente desinteresada y con un verdadero interés de participación. Y eso es de agradecer profundamente. De manera que, muchísimas gracias, y entonces ya paso la palabra a la persona que me sustituya a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Amaya. Y ahora la persona que le sustituye en uso la palabra es el director de la escuela, el profesor Miguel Ángel García Martín, que no solo acoge las jornadas, sino que, a través de la Fundación Premio Arce de esta escuela, pues, también es patrocinador de este decimoséptimo ciclo. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Yo voy a procurar también ser muy breve. Y también, en la línea que decía el profesor Amaya, mis palabras tienen que ser forzosamente de agradecimiento. De agradecimiento a su esfuerzo, porque sé lo que significa la dureza de la organización en las conferencias como estas, y, desde luego, también de agradecimiento a las personas que están ahí en la mesa. Primero al rector, que nos acompaña, que sé lo difícil que es encontrar un hueco en su agenda, y, por lo tanto, rector, muchas gracias por estar en este acto. Al profesor de la plaza, siempre recurrimos a él. Es ya proverbial el que esté en actos nuestros, porque es, digamos, nuestro referente institucional, el profesor de la plaza. Y, por supuesto, al conferenciante, que está aquí a mi izquierda, al que ya no sé cuántos años llevamos tirando de él para jornadas, del Día Mundial de la Alimentación, de todo tipo de actos. Y sabemos de su entusiasmo, de su trabajo y de su dedicación a estos temas, y esperamos, pues, con interés, su conferencia. Y, nada más, decirle al profesor Amaya, que estoy seguro que encontrará a alguien que herede esta hijuela, este cargo, y que seguirá organizando estas jornadas, porque tiene muchísimo interés desde mi modesto aportación como presidente del patronato de la Fundación y también como secretario general de ANIA, y en nombre de su presidente, quiero decirlo, de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, pues, procuramos apoyarlas modestamente, porque sabe el profesor Amaya los años que estamos pasando. Pues, el profesor Amaya y todos los demás, ¿no? Pero, dentro de esa modestia, pues, procuramos dar nuestro apoyo. Y muchas gracias, por supuesto, a los asistentes que nos honran con su presencia, al jefe del gabinete y anterior rector, y demás profesores y autoridades académicas. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Y ahora, como está previsto, pues, es el rector de esta universidad durante los años 96 a 2004, si no recuerdo mal la fecha 95 a 2004, y el presidente del Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España, nuestro querido buen amigo, el profesor Saturnino de la Plaza, quien tiene la palabra. Saturnino. Muchas gracias, querido rector. Buenas tardes a todos. Mi intervención, como las anteriores, también es breve, porque hemos venido a escuchar al conferenciante, Ignacio Trueva, en el que ella es un experto consagrado en el tema de la seguridad alimentaria. Estoy recordando ahora cuántas cosas, cuando yo era rector incluso, pues, han hecho en la universidad sobre este importante tema. Pero quiero, fundamentalmente, agradecer a José Manuel Amaya el esfuerzo que pone en la organización de estas jornadas a lo largo de los años. Hace ya 20 años. Sí, sí. Debió ser en el curso 93-94, que yo era director de esta escuela, cuando me propuso, él a la sazón era director del departamento de física y mecánica, me propuso la organización de unas jornadas de carácter humanístico, sobre la filosofía, la historia, de la ingeniería, de la ciencia, de la tecnología. Y yo lo acogí con sumo agrado. Y tengo que decir que desde entonces ahora, en las 17 ediciones que han tenido estas jornadas, he tenido el honor y la oportunidad de participar, en muchas de ellas, como conferenciante. En otras, como es el caso de hoy, pues acompañándoos en el acto de inauguración y asistiendo a todas aquellas conferencias que me sea posible. De manera que mucho agradecimiento a José Manuel Amaya por ese esfuerzo que viene haciendo. Y desde luego, agradecerle mucho sus palabras, en el sentido de que esto no termina aquí, que esto durará mientras él esté vivo. Es que le va la moral escuchar palabras como esas. De manera que, muchas gracias, el Comité de Enseñanza del Instituto de la Ingeniería de España organiza o colabora en la organización de estas jornadas, pero el fatotum fundamental de ellas es el profesor Amaya, como he comentado. En el Comité de Enseñanza, uno de los principales temas que pone mucho interés es precisamente en estas jornadas, en las que, a lo largo del mes de junio, fundamentalmente, pues va a haber oportunidad de escuchar temas de los más variopintos y de los más diversos en el ámbito de las ingenierías, de las tecnologías, etcétera. El Comité de Enseñanza, por otro lado, brevemente, también está trabajando ahora en ver cuál es el panorama de los títulos de grado en relación con las ingenierías que hay en España. Nos encontramos la sorpresa, bueno, no es sorpresa, la realidad de que hay más de 700 títulos de grado relacionados con la ingeniería como consecuencia del proceso de Bolonia. personalmente, nos parece que es un verdadero disparate, pero bueno, estamos en ese trabajo. Como también estamos preocupados y apoyando esa iniciativa de los rectores en el sentido de la equiparación de los títulos pre-Bolonia, de los ingenieros y arquitectos anteriores a Bolonia, en el máximo nivel académico antes del doctorado, que es el máster. De manera que, en ese proceso, el Comité de Enseñanza también está preocupado y apoya todo lo que se puede hacer en ese sentido. Y nada más, desear mucho éxito a estas jornadas a lo largo de todas las conferencias y agradecer mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Saturnino. Y llega el momento de la conferencia inaugurar, que es el núcleo de la sesión de hoy, que, como le decía antes, impartirá el profesor Ignacio Trueba, profesor de esta escuela, profesor de esta universidad, y que lleva por título el papel de la ingeniería en la seguridad alimentaria. Ignacio, cuando quieras te dar la palabra. Buenas tardes a todos. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Presidente del Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, compañeros de mesa, profesores Cañada y José Manuel Amaya, investigadores, rector compañeros, profesores, alumnos, señoras, señores. En primer lugar, lo que quiero manifestar es mi agradecimiento por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta 17 jornada organizada está relacionada con la ingeniería y las jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología. El título de la conferencia está relacionado o el título de esta presentación está relacionado con el papel de la ingeniería en la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, pues evidentemente a lo largo de todas estas jornadas pues ya se sabe muy bien cuál es el papel de la ingeniería, lo que se pretende para mí, pues un ingeniero pues es un experto, un especialista que discurre y busca caminos, busca trazas, procesos, planes, programas y proyectos para resolver problemas, resolver problemas o desarrollar oportunidades o fortalecer capacidades, todo eso en beneficio de la sociedad y el ingeniero pues lo que aplica son conocimientos científicos por un lado y conocimientos técnicos para resolver problemas concretos pero con de una forma pues definida y si importante es la planificación y la definición de todas estas cosas lo que es consustancial desde mi punto de vista en la ingeniería luego es la ejecución de lo que previamente se ha programado, de lo que se ha definido, de lo que se ha proyectado y hacerlo pues con seguridad y con realismo. La ingeniería tiene que ser realista fundamentalmente. Y bueno pues ya Ortega decía que la técnica la técnica es la reforma que el hombre impone a la naturaleza para resolver problemas o para satisfacer necesidades y entonces entramos en el tema de las necesidades humanas y Focke que es el director de ciencia de la UNESCO allá por los años 70 pues decía que la función del ingeniero es servir a la sociedad facilitando pues procedimientos y medios para satisfacer necesidades humanas. Bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos de la ingeniería pues la satisfacción de esas necesidades humanas de carácter permanente o entre ellas pues cabe destacar por ejemplo la alimentación o sea todos tenemos que comer todos los días y esto es una necesidad humana de carácter permanente pues que hay que resolver de alguna manera. Evidentemente pues también entre las funciones del ingeniero pues puede estar pues lo que es el transporte el subministro de energía todo lo que tiene que ver con los procesos de industrialización las tecnologías de información y las las TIC y bueno pues pero lo que está claro es que una necesidad humana permanente es la de la nutrición y la de la alimentación y por eso pues este en qué medida la ingeniería puede contribuir a resolver el problema de la alimentación o el problema de la nutrición pues bueno pues esto es sobre lo que yo quería reflexionar un poco esta tarde aquí porque claro estamos en la Universidad Politécnica de Madrid en esta Universidad Politécnica pues es como si dijésemos pues el centro de excelencia de las ingenierías de España y y lo que sería importante pues es el el ver que están pidiendo que está pidiendo el mundo a las universidades y a las universidades Politécnicas pues para para que colaboren en la resolución de este de este grave problema yo personalmente toda mi vida pues a lo que me he dedicado es a la ingeniería por un lado y por otra parte a la seguridad alimentaria y nutricional por eso pues estoy dispuesto a hablar o a transmitir mis conocimientos y mis experiencias en este asunto y y bueno pues de este de este tema pues podía hablar cinco minutos quince o o hacer seminarios no pero en fin procuraré no pasarme de unos veinte minutos aproximada bien desde el punto voy a tratar entonces primero la seguridad alimentaria y nutricional y luego voy a establecer qué puntos de contacto se pueden establecer con las ingenierías para fortalecer este planteamiento desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional vamos lo que yo quería decirles a todos ustedes es que yo soy partidario de la simplificación y simplificar pues algunos de los aspectos de la humanidad pues que que son importantes obviamente uno de ellos uno de ellos pues es la erradicación del hambre en el mundo aspecto pues al que yo he estado trabajando bastante desde y claro pues durante décadas siempre se ha pensado que esto de erradicar el hambre en el mundo es una cosa muy compleja que es muy difícil que es inabordable que eso pues bueno se intentan cosas pero que no sale adelante que se pierde el tiempo y bueno yo lo único que quiero decir es que yo en eso no creo yo creo que resolver el problema del hambre en el mundo y la erradicación del hambre en el mundo es mucho más fácil de lo que se cree y que si se que se puede abordar es un tema que se puede abordar y que se puede hacer nosotros pues precisamente en el año 2006 un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid trabajando con con otros expertos internacionales en el año 2006 publicamos este libro que es el fin del hambre en 2025 un desafío para nuestra generación que lo prologó el director general de la FAO por aquel entonces Jacques Duf y que precisamente el profesor de la plaza aquí presente hizo su presentación en la Universidad Politécnica de Madrid bueno lo primero que nos dijeron mucha gente es que este título pues que era totalmente utópico que eso no merecía la pena que no sé que estábamos pensando o sea ha tenido muchas críticas desde ese punto de vista pero mira por donde que ya saben ustedes que se está preparando ahora la ampliación de los objetivos del milenio y hay una agenda 2015 y entonces lo que ha acordado todas las Naciones Unidas es que en este comité de seguridad alimentaria de Naciones Unidas se radique el hambre para el 2025 y digo bueno pues mira la Universidad Politécnica de Madrid ya desde el año 2006 y conjuntamente con unas jornadas que se hicieron en la Universidad Menéndez Pelayo donde precisamente participó el director general de la FAO hoy pues ya se abordaba este asunto luego bueno pues este es un punto un punto importante y como consecuencia de ello empezaron a surgir iniciativas en el mundo y la primera fue la iniciativa de América Latina sin hambre para el 2025 que se aprobó en la conferencia interamericana de Montevideo en el año 2006 y bueno pues que está ahí funcionando que ha conseguido pues éxitos y que ahora se pretende ampliar como luego veremos con un poquito más más de detalle yo creo que el tema de la erradicación del hambre es algo que vamos que es completamente necesario y que entre todos deberíamos intentar resolver y hoy voy a hablar de África y entonces pues voy a hacer una cita de África en el año 2011 ¿qué pasó en el cuerno de África? pues que vino una sequía inmensa una sequía tremenda durante dos o tres años las circunstancias eran terribles y entonces ¿cuál fue el resultado? pues que en Somalia uno de los países del cuerno de África se murieron 258.000 personas y más de la mitad de estas 258.000 personas eran niños menores de cinco años y dicen bueno pues ¿cómo ha pasado esto? la FAO tiene unos sistemas de alerta temprana donde con cuatro o cinco meses de anticipación pues pronostica pues si va a haber alimentos como vienen las cosechas en función de todas estas tecnologías de información y comunicación y bueno pues encuestas que se hicieron y luego diagnósticos técnicos y entonces pues proponían una serie de cosas para decir bueno pues oye vamos a ver si buscamos un sistema para prevenir estas catástrofes y tal y se identificaron las cosas que había que hacer pero eso se presentó al mundo y entre todos pues empezamos a decir pues que si no sé qué que si esto pues que es complicado que si no hay dinero y que es lo que pasó pues pues llegamos a esta catástrofe entonces se arma el gran revuelo y como consecuencia de eso se monta un gran programa internacional de ayuda humanitaria y este programa de ayuda humanitaria pues intervienen los organismos internacionales interviene ya pues la sociedad civil los medios de comunicación se arma las campañas de televisión y bueno pues qué consecuencias tiene que la gente que vivía allí pues deja deja sus casas deja sus viviendas deja sus explotaciones porque como consecuencia de la sequía se han muerto pues el ganado reproductor que constituye pues una inversión y entonces como no tienen medios pues se van ¿a dónde? a un campo de refugiados de ACNUR donde por lo menos les dan una tienda de campaña una comida les atienden desde un punto de vista sanitario etcétera etcétera pero claro pasa un año y entonces vuelven al sitio donde vivían y claro vuelven con una autoestima por los suelos vienen con una situación pues realmente difícil y además para todo ese programa se ha gastado un dineral que ha costado a toda la sociedad mundial pues del orden de tres o cuatro veces lo que hubiera ocurrido si se hubiese hecho un conjunto de acciones preventivas para que esto no hubiese tenido lugar y entonces es curioso el cuerno de África además de Somalia tiene otros dos países uno que es Etiopía y otro que es Kenia ¿qué pasó con estas sequías en Etiopía y Kenia? pues que allí pues funcionaba mejor los gobiernos había programas de protección social y ¿qué es lo que ocurrió? ¿cuánta gente murió? pues muy poca entonces aquí tenemos un tema de referencia donde en el mismo sitio y con las mismas situaciones en unos países funciona y en otros no y claro pues ahí lo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Andrew Van Millan que es un experto escocés que trabaja conmigo en estas cosas también pues nosotros creemos ahí que se ha cometido pues un crimen de la humanidad de lo que ha pasado en Somalia ahí alguien tendrá la responsabilidad de eso la tenemos todos o es una responsabilidad individual o una responsabilidad compartida pero aquí tenemos este este punto de referencia ¿y qué pasa en el año 2012? pues que viene otra gran sequía en África y viene en el Sahel al sur del desierto del Sahel y entonces ¿qué es lo que ocurre? que las lecciones aprendidas en el Cuerno de África se aplican y entonces no llega a haber una hambruna como la que hubo en el Cuerno de África es decir que si se toman medidas y se arman programas de protección social y se atiende pues con a la nutrición materno-infantil con los programas estos célebres de los mil días que cubren la gestación y los dos primeros años de vida de los niños pues cuando se hace todo eso y además se distribuyen semillas entre los agricultores para recuperación y tal pues desaparecen las hambrunas y sin embargo cuando esto no ocurre pues llegamos a esta a esta conclusión hay dos hechos que podíamos considerar aquí por un lado el tema de cuál es el estado de la alimentación y de la nutrición en el mundo bueno pues entonces por un lado que es lo que pasa que hay 842 millones de personas que tienen hambre el hambre fundamentalmente se localiza en Asia con 500 y pico millones y con 220 y tantos millones pues en la África subsahariana fundamentalmente no aparte luego de 50 o 40 millones en América Latina etcétera etcétera vamos en ese planteamiento y entonces ¿qué es lo que pasa? que además de estos 842 millones de personas que tienen hambre que a lo mejor se lo comen una vez al día y pues un agua caliente con algo de harina ¿qué es lo que ocurre? pues que además además hay 162 millones 162 millones de niños menores de 5 años que tienen retraso al crecimiento en acero o sea que tienen lo que se llama en términos ingleses el célebre stanting que eso significa el enanismo y eso quiere decir que es pues poca altura o sea la relación de altura a la edad pues tiene este y esto es como consecuencia fundamentalmente pues de una mala nutrición pero luego además de esto hay 54 millones de niños menores de 5 años que tienen otra cosa que es la delgadez por altura o sea hay una serie la UNICEF pues establece una serie de indicadores antropométricos donde en función de ello pues establece pues cuáles son pues establece criterios para determinar el número de aprendizos en el mundo etcétera etcétera y esta observación de los niños menores de 5 años es un indicador significativo que explica ya luego el resto del resto del año bueno esto por un lado o sea que tenemos más de 200 millones de niños menores de 5 años que tienen problemas graves de nutrición pero luego por otra parte ¿qué es lo que ocurre? por otra parte hay 2.000 millones de personas hoy somos 7.000 millones pues hay 2.000 millones de personas que les falta un equilibrio nutritivo en la alimentación y fundamentalmente ¿por qué? porque hay carencias importantes de vitamina A de yodo de hierro de zinc etcétera que son factores muy importantes para establecer todo este ¿y qué es lo que pasa además? pues que hay bueno desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad pues aquí tenemos lo siguiente que claro que niños menores de 5 años pues hay del orden de 40 y tantos millones con sobrepeso y más de 500 millones de adultos con obesidad entonces esto significa que el sistema alimentario en su conjunto pues tiene unas dificultades o sea no funciona no funciona prácticamente la mitad de la población no come adecuadamente y entonces nosotros pues desde un punto de vista de la ingeniería lo que tendríamos que intentar es que esto pues comiese mejor ya veremos luego cómo pero pero que esto es un problema y es un problema real y esto claro todo lo que sea tratar a un enfermo siempre cuesta mucho más que prevenir la enfermedad y entonces todo lo que se haga en esa dirección pues puede ser realmente positivo pero el segundo hecho es que todos los alimentos que se producen en el mundo pues que son más que suficientes para alimentar a toda la humanidad ¿qué es lo que ocurre? pues que se producen y se almacenan y se transforman y se y se gestionan y se distribuyen y se consumen pues de una manera que afecta gravemente al medio ambiente la la revolución verde de finales no de finales de mediados de la segunda la segunda mitad del siglo XX pues se consiguieron avances muy importantes desde el punto de vista de la producción de alimentos se incrementó en mil millones la producción de cereales mil millones de toneladas la producción de cereales y se hizo un avance muy significativo sobre todo bueno pues aquí en esta casa hace poco tiempo pues hasta ha hecho un homenaje a Borlao relacionado con todo el tema de la producción de los trigos y del címir y de todo este planteamiento y luego de la aplicación en la India y los bienes que se consiguieron etcétera pero claro una crítica que tiene la revolución verde es que eso afectó gravemente al medio ambiente y entonces este es un aspecto que ya pues desde las las cumbres de Río y Copenhague y bueno y sobre todo de la última cumbre de Río pues es un factor que hay que tener en cuenta y de cara al futuro pues hay que ir a una producción de alimentos pero una producción de alimentos que se dice sostenible es decir que no afecte al medio ambiente porque es que lo que se ha producido o lo que se ha hecho es que se ha dañado al medio ambiente como consecuencia de todo de todo este asunto entonces pues aquí tenemos un tema en el que que tenemos que tener en cuenta que la población va a crecer en dos mil millones de personas si ahora somos siete mil millones pues en el año dos mil dos mil cincuenta pues seremos pues nueve mil millones de personas y entonces pues claro que es lo que pasa pues que hay que alimentar a todos estos que no solo hay que alimentar a los que tienen hambre sino que hay que intentar que la gente que come mal coma mejor y además hay que producir alimentos y alimentar a dos mil millones de personas más o sea el tema pues realmente es importante bueno pues lo que lo que tenemos que tener en cuenta además es la situación de África esta mañana no sé he escuchado por ahí por la radio iba conduciendo y no creo que ha habido cuatrocientas personas que han saltado las vallas de Ceuta y además pues ha habido conflictos graves yo creo que la Comisión Europea y España hoy tienen un problema muy grave de inmigración y entonces pues los que saltan las vallas y provocan todas estas cosas es porque son personas que están desesperadas con hambre con pobreza y que claro y donde está porque saltan las vallas y porque tal pues porque del país donde están pues no tienen posibilidades de trabajar ni posibilidades de comer ni posibilidades de desarrollar sus capacidades humanas y bueno pues entonces aquí hay un problema grave hay un problema grave que España tiene que abordar y la Comisión Europea tiene que abordar entonces la FAO en este momento pues se ha preocupado mucho por este asunto y de la misma manera que se lanzó una iniciativa de América Latina sin hambre para el 2025 pues en la última conferencia de la FAO pues ha abierto una iniciativa de África subsahariana sin hambre para el 2025 y en este planteamiento pues hay un hay un aspecto y es que claro una cosa es la ayuda oficial al desarrollo que viene de los países desarrollados y esa ayuda pues que esto se organiza y se comprueba y se controla por la OCDE con los célebres informes anuales y que eso pues serán del orden de 120.000 millones de dólares al año pero esa ayuda de los países desarrollados y de la OCDE a los países en vías de desarrollo pero claro esa ayuda pues fluctúa mucho bueno el caso de España de la ayuda al desarrollo en España pues ha caído un 75% en el último año y entonces es que esa ayuda externa pues lo que hace falta es que se reciba pues con un cierto orden con una cierta gradación con una cierta regularidad en los países porque mal se pueden planificar las cosas si falta financiación de lo que se ha programado y lo que se ha proyectado etcétera y bueno pues este es un problema que de alguna manera pues también hay que abordar y entonces ¿qué es lo que pasa? pues que hay un sistema que está patrocinado también por las Naciones Unidas para los objetivos del milenio del 2015 en el que se dice que es muy importante la cooperación sur-sur o sea no es que el norte y los ricos los países ricos ayuden a África o los países en vías de desarrollo sino que empieza a haber ya una mentalidad en el que los países en vías de desarrollo se quieren ayudar entre ellos y entonces pues dada la irregularidad de la ayuda alimentaria y extranjera y tal pues no sé se empiezan a ver las cosas de distinta manera por ejemplo desde el punto de vista de investigación agraria o desde pues hay una o investigación pues para el desarrollo aquí hay un una organización internacional que es el CEGIAR que tiene me parece que son 14 o 16 centros uno de ellos es el CIMIT donde trabajó Borlao y otro es el centro del arroz de Filipinas y otra cosa es el centro de la papa en Perú bueno etcétera bueno ¿qué presupuesto tiene el CEGIAR ahora? pues tiene 670 millones de dólares al año ¿cuánto dinero hoy dedica China a la investigación agraria? más de 10.000 millones de dólares es decir no hay color y entonces China India Brasil países emergentes pues están investigando desde el punto de vista de la agricultura y de la alimentación pues mucho más que todo el mundo desarrollado luego evidentemente hay otros aspectos de la investigación concretamente vinculados a los organismos genéticamente modificados que ya Estados Unidos y las multinacionales están haciendo para otras para otras cosas pero aquí tenemos que tener en cuenta esta esta realidad y es que los africanos voy a decir una cosa que a lo mejor suena rara los africanos han dicho los africanos queremos desarrollar África o sea aquello que decían antes América para los americanos pues ahora dicen África para los africanos y entonces ha habido una reunión de líderes al máximo nivel de líderes nacionales e internacionales en África donde que se ha celebrado en julio del 2013 donde se ha establecido una hoja de ruta y en la que han colaborado pues países que países pues Brasil a través del Instituto Lula luego la comisión de la Unión Africana y la FAO es decir la FAO tiene en cuenta el que este es un problema muy grave el de la migración en el bueno y todos los problemas que hay en el norte de África y bueno pues se han decidido pues a enfrentar este problema teniendo en cuenta la experiencia de la iniciativa de América Latina sin hambre que se montó en América Latina bueno pues en América Latina la verdad es que esta iniciativa de América Latina sin hambre que hoy por cierto está dirigida por un ingeniero grónomo que hizo el doctorado en esta escuela y que se llama Ricardo Rapalo y que tiene un nivel de profesional y que muchos de los que estáis aquí lo conocéis que tiene un nivel profesional ya de la escala del P4 a pesar de que no llega a los 40 años bueno pues que es lo que ha pasado con la iniciativa de América Latina sin hambre pues que eso ha habido programas específicos en cada uno de los países se han establecido del orden de 10 leyes de seguridad alimentaria en los países de América Latina se ha reforzado de una manera extraordinaria el derecho a la alimentación se han creado programas de protección social y uno de ellos por ejemplo pues es el programa Fomecero de Brasil pues que estuvo dirigiendo también el director actual de la FAO y que bueno pues tuvo como consecuencia pues la salida del hambre y la pobreza en Brasil pues de 25 millones de personas y bueno pues este es un una referencia que se tiene en cuenta porque precisamente los programas de protección social hace 10 años eran criticados severamente por el Banco Mundial pero ahora están totalmente apoyados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es decir que en la política de Naciones Unidas de cooperación al desarrollo las cosas han cambiado y entonces efectivamente en la FAO allá por el año 2003 hizo un enfoque de doble vía donde decía que es importante para resolver el tema del hambre en el mundo no solo no solo los aspectos de producción y de incrementar la productividad sino el fortalecimiento de las redes de seguridad social porque claro está muy bien como decía Confuncio que de vez en cuando los cita también el profesor de la plaza que está muy bien lo de la caña para pescar pero también hay gente que no puede pescar los niños no pueden pescar los adultos con enfermedades tampoco y entonces el hambre no tiene espera la pobreza puede esperar pero el hambre no muchas veces grandes economistas como Jeffrey Sachs pues en el año 2006 se escribe un libro que dice el fin de la pobreza en el mundo pero escribe un libro de mil páginas casi como tan gordo como este pero casi no nombra al hambre y entonces nosotros por eso escribimos un poco como reacción esto del fin del hambre porque como Sachs había dicho el fin de la pobreza pues nosotros escribimos un poco este tema bueno pues aquí es donde está el planteamiento general de la seguridad alimentaria nutricional vamos ahora al lado de la ingeniería que puede hacer la ingeniería para colaborar la función del ingeniero que tiene que servir a la sociedad para resolver los problemas de la humanidad y satisfacer las necesidades humanas y fortalecer la capacidad de las personas etcétera etcétera allá arriba sin agricultura ni lo primero que hace falta es resolver el problema de la producción de alimentos si no hay producción de alimentos esto es condición necesaria para intentar resolver estas cosas y entonces pues hay toda una gama de actividades de la ingeniería pues relacionadas con con la producción de alimentos y por ejemplo déjenme poner no sé lo que le pasa a esto parece que se ha atascado esto cuántas hay que hay que resolver el problema de la producción de alimentos en el mundo pero con hay restricciones ¿no? ¿cuántas hectáreas hay en el mundo dedicadas a la agricultura? ¿cuál es la superficie agrícola útil? más más aquí vamos a tener este cuadro no sé si se ve si puede apagar alguna luz a lo mejor bueno pues en este gráfico que tenemos aquí tenemos la evolución de la tierra que se dedica al cultivo tanto del regadío como del secano desde 1941 hasta el 2008 bueno pues esto es la información que facilita al azado entonces en el eje de ordenadas de la izquierda se ve las millones de hectáreas pues aproximadamente tenemos 1500 millones de hectáreas la superficie que emerge en el mundo pues debe ser 13.400 o sea la que está fuera del mar y eso significa que lo que se dedica a la agricultura y la alimentación a la producción de alimentos pues debe ser del orden del 11% pero claro aquí hay un indicador importante y es la población una cosa es la población en 1960 y otra cosa es la población en 2008 2010 en el siglo XX la población creció por cuatro veces o sea había 1500 millones de habitantes a principios del siglo XX y al final había 6000 entonces el crecimiento de la población es imparable desde el año 2000 hasta ahora nos hemos puesto ya en 7000 millones de personas o sea que todos estos problemas tienen la característica de que no es la resolución de un problema acotado y diciendo bueno pues hay que alimentar a tantas personas no no esto es un tema dinámico que crece y complica la solución del asunto y entonces ¿qué es lo que ocurre? que estas 1500 millones de hectáreas no se pueden aumentar y resulta pues que haciendo algo de estadística y hablando solo en términos de medias y prescindiendo de la varianza y de todos estos otros indicadores pues ¿qué es lo que pasa? pues que en el año 1961 pues prácticamente había 0,45 hectáreas por persona pero es que en el año 2008 pues ya hemos bajado pues eso a 0,22 hectáreas por persona y esto pues seguiremos bajando porque para los 7.000 millones pues también nos ocurrirá algo algo de este tipo y entonces conclusión si no podemos aumentar la superficie porque hay problemas pues con los ecologistas con la conservación de los recursos naturales con el crecimiento de las poblaciones es decir ¿qué es lo que pasa? pues que hay que incrementar la productividad y esta es una tarea específica que pues la producción de alimentos tiene desde ese punto de vista actualmente en el mundo los se producen del orden de 3,4 toneladas por hectárea de cereales y lo que se está proponiendo por la FAO es que pues que hay que llegar por lo menos para el 2050 a 4,3 toneladas y además eso pues va a tener un incremento más importante en el en las tierras de riego aquí vemos unas superficies en verde y otras en azul las de azul son del regadío y el regadío pues este nosotros tenemos 20 millones de hectáreas hay 20 millones de hectáreas de riego en el mundo en España hay del orden de 3 millones 3 millones y medio aproximadamente el regadío claro lo que lo que produce es un 40% de los alimentos del mundo o sea que con un con un 20% se produce el 40% de la producción de alimentos pero vamos hay regadíos en España y esto pues que puede aumentar la producción pues hasta hasta 3 veces pero bueno aquí tenemos pues el tema del agua relacionado con la producción agraria pues está pues el tema de los regadíos que es un asunto importante pero desde un punto de vista tecnológico muchísimos de los regadíos que se hacen tienen problemas y y de esos de esos 20 millones de hectáreas el 15% de los regadíos del mundo están salinizados y eso porque ha sido porque se ha hecho una mala ingeniería mi padre trabajaba en la confederación del Ebro allá por el año 25 26 cuando se puso se puso en marcha todo esto y siempre yo he ido en mi casa que es importante en un regadío era llevar el agua tan importante como llevar el agua era garantizar un sistema de drenaje para eliminar los excedentes de agua ya que podían estar contaminados y esto es fundamental bueno pues en el mundo pues la ingeniería no ha funcionado bien y este es un punto pues que realmente hay que hay que resolver y ya que estamos hablando del agua pues luego pues haré unas consideraciones complementarias al respecto desde el punto de vista de la producción agraria pues claro hoy en día está el tema de la energía los costes energéticos de la producción agraria pues son un 30% es casi la tercera parte o sea la energía juega un papel fundamental cuando cuando sube el petróleo en el año 2006 o 2007 no 2007 me parece que que se pone el precio del barril a 146 dólares pues que es lo que ocurre que en 6 meses se duplica el precio de los cereales en el mundo es decir la agricultura es una actividad que se basa fundamentalmente en el transporte o sea grandes superficies con rendimientos por superficie por relativamente pequeños que luego todo eso hay primero hay que sembrar y luego hay que cuidar y luego hay que recoger y luego hay que transportar y luego hay que almacenar y luego hay que distribuir y luego hay que industrializar o sea y luego hay que y luego pues hay que distribuir y luego al consumo y tal y cual es decir todo eso que se llama la cadena alimentaria y que está relacionada con la seguridad alimentaria y nutricional y entonces aquí lo que hay que tener en cuenta siempre es del campo al plato o sea el alimento desde el campo hasta el plato y entonces en todo ese proceso y a lo largo de todo ese proceso pues hay unos factores en los que la ingeniería pues puede puede entrar a fondo ¿no? entonces como consecuencia de todo este asunto pues en el tema también de la energía pues tenemos la complicación de la bioenergía ¿no? entre el etanol y el biodiesel pues allá por el año 2010 según unos informes que tengo por aquí pues parece que son 100.000 millones de litros y entonces eso lo que ha aumentado en 10 años ha sido cuatro veces la producción de etanol y la producción de biodiesel y fundamentalmente la producción de etanol ha venido de del maíz de Estados Unidos y de la caña de azúcar de Brasil y sin embargo pues el biodiesel pues ha venido ya de otra serie de procesos distintos claro el etanol es para los coches con gasolina vamos a decir y lo del biodiesel es para los los del diésel pero claro si se aumenta la la producción energética que viene de los alimentos pues eso es la costa de prescindir de alimentos para alimentar a los demás y eso influye también en los precios y aquí tenemos pues un dilema y un algo importante que hay que tener en cuenta parece ser que cuando tengamos ya un una bioenergía producida a partir de la lignina o sea con con combustibles derivados de una segunda generación que es pues entonces se transformarán productos que no son alimentos en energía pero pero la política de Estados Unidos y de la Comisión Europea es de un incremento importante de los biocombustibles y entonces esto pues entra también a formar parte del panorama mundial o sea no se puede este es un tema pues que claro pues que de alguna manera hay que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de de la agricultura pues tenemos otro aspecto también o de la producción de alimentos tenemos otro tema que hoy está de actualidad también que es el cambio climático hay un calentamiento global y como consecuencia de ese calentamiento global puede cambiar el clima entonces me parece que la semana pasada hemos llegado a los 401 partes por millón y eso significa que estamos subiendo dos partes por millón por cada año que transcurre y la cosa no es no se ajusta ese crecimiento pues aquellas predicciones que se hicieron en su momento por Algor allá por el año 2003 ya se acuerdan ustedes que venían dando conferencias por todas partes que había un crecimiento del calentamiento global y el cambio climático y tal cual y entonces pues claro aquello era una derivada mucho mayor que la derivada de la actualidad que es más restringida pero aquí lo que se demuestra es que esto sigue creciendo sigue creciendo más despacio pero sigue creciendo y entonces pues la la agricultura pues es responsable o se le atribuye un 15% de los gases de efecto invernadero y la y la deforestación pues un 14% o sea que prácticamente entre entre lo vegetal pues llegamos al al 30% tengo por aquí no tengo más adelante pero perdonen ustedes un momento que ya se lo voy a la FAO acaba de publicar este informe los gases de efecto invernadero que vienen de la agricultura y de los bosques fundamentalmente son óxido nitroso metano y en mayor en menor proporción CO2 y hay una emisión de 10.000 millones de toneladas de CO2 la la emisión en miles de millones de toneladas que hay hoy es del orden no de 10 sino de 40.000 millones en el mundo según las últimas informaciones pero claro aquí hay 2.000 millones de toneladas de CO2 pues que van que hay una función importante de todo lo que son las plantas y las especies vegetales que absorben CO2 y junto con agua y energía lumínica pues se obtienen ya pues los hidratos de carbono y empiezan es decir que que hay una absorción un efecto sumidero de CO2 y entonces hay un saldo neto de emisiones por parte de la agricultura y los bosques integrándolo todo esto en de esta cantidad pero miren ustedes aquí están las cuentas los cultivos y la ganadería contaminan en del orden de 5 la conversión de los de los bosques a lo mejor pues bueno pues eso supone también una o sea todo lo que sea eliminar bosques y reconvertir superficie forestal en superficie agraria pues tiene su coste también y sin embargo pues los bosques tienen un efecto negativo y los incendios pues este tienen un factor también negativo y entonces pues la suma algebra y cada eso son los 8.000 millones y ¿qué es lo que pasa? pues que ¿de dónde viene esta fuente de contaminación? pues un 40% de los animales de la fermentación entérica otra de los de los pastos otra de los abonos otra de los campos de arroz los campos de arroz normalmente pues se cultiva el arroz con una lámina de agua y entonces eso pues provoca fermentaciones y se emite óxido nitroso a la atmósfera y en la gestión de los de los residuos y en los incendios etcétera etcétera y entonces pues una de las cosas que es importante desde el punto de vista de la agricultura es saber cómo se monta todo esto para emitir cada vez menos óxido nitroso y menos CO2 etcétera etcétera y menos metano bueno pues entonces para eso pues hay una cosa que es lo que se llama la intensificación sostenible de la agricultura que lo que se pretende hay que incrementar la productividad y hay que producir más consumiendo menos y entonces y contaminando menos y en este respecto pues voy a voy a volver aquí a esto cuánta agua se necesita para producir un kilo de carne pues 15 metros cúbicos 15.000 litros 15.000 botellas de un litro de agua para producir carne de vacuna y para producir un kilo de trigo pues 1500 litros y para beber nosotros pues 2 litros o 2,5 litros es decir las plantas lo que constituyen es como si fuesen unos grandes surtidores de agua que están evaporando agua continuamente para producir unos granos pero el rendimiento energético pues es relativamente pequeño y entonces claro cuánta agua es necesaria para producir lo que nos hemos comido hoy pues del orden de 3 metros cúbicos 3.000 litros y esto es lo que es la huella hídrica de los alimentos una hamburguesa pues tiene 2.400 litros de agua un vaso de leche 200 un huevo pues 135 una manzana 70 una hogaza de pan 40 y una patata 25 entonces que es lo que vemos que según cual sea el tipo de alimentos tienen un consumo de agua tienen una huella hidrológica hoy lo que se habla ya es de una huella medioambiental y entonces pues esa huella medioambiental una parte es por el agua que se consume ¿cuánta agua se consume en el mundo para todas estas cosas? pues del orden cada una cifras de 7.000 kilómetros cúbicos es como si fuese un gran pozo que tuviese 56 hectáreas de sección y de una profundidad el diámetro de la tierra si hay que incrementar la producción de alimentos un 40% un 50% como ya el agua y determinadas gestiones de transformación en riego y tal pues han hecho en terrenos más favorables en vez de 7.000 para incrementar a lo mejor pues eso un 50% pues habrá que llegar a cifras del orden de 13.000 millones de kilómetros cúbicos es decir que aquí hay una batalla muy importante por todo lo que es la investigación y la ingeniería de regadíos para consumir cada vez menos agua yo he visto en Aragón hace 30 años o por ahí sitios donde se consumían hasta 20.000 metros cúbicos de agua por hectárea esto es una barbaridad claro hoy en día pues con ríos por goteo etcétera pues se pueden conseguir o se puede regar pues con 4.500 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea etcétera pero con la determinada o con la llamada agricultura de precisión pues a lo mejor se puede economizar mucho más entonces todos estos son aspectos de la ingeniería relacionados con el agua que son fundamentales pero luego hay otra parte también de la ingeniería relacionada con el agua que es importante como es el agua de bebida el agua para beber hay 1.200 millones de personas en el mundo o 1.000 millones de ese de ese tenor pues que tienen problemas de suministro de agua para beber aquí la ingeniería es fundamental pues es la ingeniería del abastecimiento del agua de la distribución del saneamiento es decir el tema de la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver vamos a decir un poco con la ingeniería agronómica y con la ingeniería de montes pero tiene que ver mucho con la ingeniería de caminos tiene que ver mucho con la ingeniería civil y tiene que ver mucho también a lo largo de la cadena alimentaria con la ingeniería industrial y claro son aspectos pues de gestión empresarial y además es que luego todo eso que se produce de todo eso que se produce pues se tira la tercera parte y entonces esto es un escándalo porque claro si hay que ver lo que cuesta producir un alimento en términos de agua en términos de superficie en términos de trabajo en términos de inversión en términos de maquinaria bueno es que claro hay que hacer contabilidad de costes y entonces eso vale un disparate y sin embargo ¿qué es lo que ocurre? pues que se tira la tercera parte de los alimentos y aquí en los países desarrollados fundamentalmente se tiran los alimentos de una manera importante en el escalón final del consumo en España pues se están tirando según las últimas informaciones más de 100 kilos por persona y año en la sección o en el sector del consumo y entonces claro si se tira se genera basura y si se genera basura hay que reciclarla y entonces venga a gastar energía y tecnologías y ingeniería del reciclaje y ingeniería por aquí con esto lo que quiero decir es que la ingeniería está muy vinculada a la seguridad alimentaria quisiera quisiera hablar un poco un poco de África África para los africanos dice intentamos o sea en esta reunión que ha habido últimamente de estos líderes políticos y nacionales internacionales de África pues se han establecido pues programas ¿no? que lo voy a leer quieren eliminar el hambre en África el hambre y la pobreza para el 2025 esto como había hubo una reunión muy importante en Maputo en el año 2003 donde se decía que del presupuesto de todos los países africanos para la agricultura pues tenía que ir por lo menos un 10% y entonces pues hay un plan un comprehensive agriculture African Development Program que precisamente pues ha establecido ese momento del año 2025 pues mira pues está bien que esto que que se discute ahora en África pues mira nosotros también compartimos la idea de que en 2025 se podía erradicar la guerra segundo punto que han acordado dice en los países en que haya una plena un pleno desarrollo de este tema de la iniciativa de África subsahariana sin hambre que de momento los países que se han apuntado son Etiopía Malawi Níger y Angola o sea este es un primer paquete de 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 estos cuatro estos cuatro países que que se han puesto en relación como he dicho antes pues con 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 Brasil y con la comisión africana y también con la FAO y además eso reforzado que en esta alianza sur-sur por el papel de de China y Vietnam que Vietnam ha tenido unos un desarrollo también importante pues que es lo que dicen que que hay que reducir el hambre en un 40% para el 2017 o sea estos están empezando a poner unas fechas los africanos relacionadas con este tema pero además que es lo que dicen que hay que reducir la ayuda alimentaria al desarrollo o sea lo que hoy hace el programa mundial de alimentos y lo que es la ayuda humanitaria de Europa para todos los países que eso tiene que desaparecer en 10 años es decir que los 85 millones de habitantes que hoy tienen ayuda alimentaria más o menos facilitada por el programa mundial de alimentos pues que en el caso de África pues que allí que como máximo en 10 años que hay que eliminar el enanismo en los niños menores de dos años cuanto antes que hay que incrementar la producción de alimentos básicos en un plazo de 5 o 10 años en África sin comprometer el medio ambiente y que hay que conseguir unas tasas de de desperdicios y de residuos de basuras más reducidas aunque en África lo que se tira es mucho menos que los países desarrollados entonces lo que sorprende realmente es este planteamiento africano aquí viene cuando siempre nosotros cuando hablamos de planificación decimos planificación de arriba abajo planificación de abajo arriba y que hay que llegar a un equilibrio entre lo que viene de arriba y lo que viene de abajo y las propuestas y que es fundamental la participación de los afectados y todas estas historias que hemos estado aquí comentando y explicando durante 30 años pues mira por donde que es que ahora hay un movimiento africano que decide acabar con el hambre por su cuenta y siempre habíamos pensado que los africanos pues eran unas personas pues que eran vagas que además había corrupción por todos sitios y además que cuando llegaba la ayuda alimentaria o la ayuda humanitaria pues eso se gestionaba mal que había corrupción pues resulta que hay un movimiento y un movimiento importante africano que bueno que de alguna manera hay que tener en cuenta y que en el año 2014 o 2015 los países desarrollados tenemos que empezar a tener en cuenta y este es un poco el asunto entonces pues antes se decía que eran utópicos eso de acabar con el hambre en el año 2025 pero cuando uno lee que hay que reducir el 40% del hambre en África subsahariana para 2017 pues dice bueno y esto que es pero si esto es una cosa que nos han ganado en utopía no te acuerdas cuando tú decías en la presentación de este libro hace poco tiempo que éramos considerados Andrew McMillan y yo como utópicos pues resulta que estos africanos más utópicos que nosotros y entonces que puede hacer la Universidad Politécnica de Madrid pues aquí los los de la hoja de ruta dicen que se organizen foros que que se establezca colaboración que haya proyectos de cooperación que a ser posible se haga de una manera multilateral por ejemplo el Ministerio la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el último programa el último plan director del 2013 al 2016 pues antes se hacía cooperación pues no sé en 50 y tantos países ahora eso se ha reducido a 23 pero ¿cuáles son los países que no sé en los que la cooperación al desarrollo se mantiene pues en África pues todo el Sahel Somalia Mozambique es decir que no solo hay una ayuda y una cooperación al desarrollo en América Latina como parecía sino que el tema África importa y además es que el tema África yo creo que cada vez políticamente va a importar más en Europa en España porque es una situación insostenible en España en Italia tenemos continuamente todos todos estos planteamientos y en fin no quería aburrirles más a ustedes con estas cosas pero en fin a título un poco de de conclusión pues yo creo que voy a leer esto un poco gracias a los sacrificios de la generación de nuestros padres muchos de nosotros aquí y ahora hemos disfrutado de paz y prosperidad a lo largo de nuestra vida hemos recogido la cosecha de los beneficios de la globalización pero hemos fracasado en el logro del bien para toda la humanidad hemos convertido la visión de liberación de la miseria no en una realidad para todos sino solo en un objetivo parcial como el de los objetivos del milenio pues los objetivos del milenio de 2015 se decía reducir a la mitad el hambre y la pobreza en el mundo parece que se va a conseguir pero ¿qué pasa con la otra mitad? yo creo que como conclusión que en primer lugar vamos al menos a llevar a cabo todo lo que esté a nuestro alcance y trabajar hacia el objetivo de erradicar el hambre tan pronto como humanamente sea posible que yo creo que es mucho más fácil de lo que parece porque las cosas son más sencillas es decir con los programas de protección social y con el avance de la tecnología y la organización y contando con las con las nuevas tecnologías y con los sistemas de información y con las tecnologías de la comunicación y con la investigación por ejemplo pues un aspecto importante de investigación pues son los organismos genéticamente modificados todo el tema este pues que hay que hacerlo pues de acuerdo con los patrones y con los estándares correspondientes pero que en definitiva permiten un aumento de la productividad hoy por ejemplo pues está el tema de la producción del arroz que ha cambiado completamente y hay sistemas nuevos para producir arroz donde se incrementa la producción y se reduce el consumo de agua y los fertilizantes etcétera etcétera bueno pues entonces este sería un punto ¿no? pero luego hay otra segunda opción tenemos que preocuparnos para alcanzar una segura adecuada nutrición o sea una cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición de toda para los 9.000 millones de seres humanos de 2050 y las generaciones futuras yo creo que la UPM el Instituto de Ingeniería de España y la FAO pueden contribuir con su conocimiento y experiencia a lograr esta aspiración a la humanidad pues muchas gracias por su paciencia pues muchas gracias Gracias, profesor Troyeva, por su conferencia, como siempre, llena de sabiduría, aparte de numerosos datos y, desde luego, de un espíritu de luchar contra unas plagas que asolan a la humanidad desde hace tiempo, como es la desnutrición. Gracias, señor Rector de la Universidad, en el periodo 95-2004, profesor de la Plaza, profesor Amaya, profesor García Martín, profesor Treva, subdirectores, secretaria académica, centro, director de gabinete, profesor Fernández, Cañada, señoras y señores, amigos todos. Poco antes de entrar en este acto, me recordaba el profesor Amaya, que allá por el año 2004, si no recuerdo mal, habíamos coincidido en una conferencia que daba entonces el profesor Feliz Oriano, en torno al incipiente proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, en torno a Bolonia, ya la reforma que se avicenaba de las titulaciones, esa reforma de las titulaciones que luego el profesor de la Plaza, pues también decía que en el Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España, pues les preocupaba, les ocupaba y les preocupaba, como nos preocupa a todos los rectores por el alto número de titulaciones que se están produciendo y algunas de ellas no con mucho éxito. Y desde entonces yo tenía una duda, una deuda con estas jornadas de Historia y Filosofía, porque créanme que muchas veces he intentado acudir, cuando me entraba que había una otra conferencia dentro de los ciclos de las jornadas, vamos, por la decimos séptima, pues aquí voy a ser más o menos la séptima, la sexta o la séptima edición, y nunca me había sido posible, porque siempre me coincidían algunas otras ocupaciones en la agenda. De hecho, en esta ocasión, cuando el profesor Amaya llamó a la Secretaría para informarnos de que se inauguraban las jornadas, nos propuso un día, que era el de ayer, al hablar con Pilar, con la Secretaría de Generalidad, profesor Amaya, que no vuelve a ser imposible, ayer había claustro universitario que ya estaba convocado, me había sido imposible, y tuvo la gentileza, profesor Amaya, de trasladar el día al día de hoy, lo cual me ha permitido estar con todos ustedes, estar en este acto, lo cual luego será un verdadero placer. Espero que no vuelva a tardar otros diez años en acudir a las interesantes conferencias, a las interesantes actividades que programan. Sí quería recordar, además, que establecimos setimas jornadas de Historia y Filosofía, de la Ingeniería, de la Ciencia y de la Tecnología, como nos indica el folleto, mediante el que se difunden la información de las mismas, puedo dedicar al vicepresidente del Comité de Enseñanza, don Andrés Lora Sanz, que también desde el Instituto las ha venido impulsando, y de hecho, todas las conferencias, todas las jornadas del ciclo van de Casael, pero hay una específica, si no me equivoco, el martes y el de junio, en memoria de don Andrés Lora Sanz. Le decía al principio que tenía una deuda con las jornadas y no era venir por venir y cumplir un papel. Yo creo, y en ese sentido coincido 100% con lo que decía el proceso de la plaza, que una universidad, muy politécnica que sea, una universidad fundamentalmente tecnológica, como es la Politécnica Madrid, no puede ser solo el estudio, el aprendizaje, la tecnología, que en una universidad, desde luego, tiene que haber y tiene que tener un papel preponderante otros aspectos de la vida, la cultura, el deporte, los valores, la solidaridad, la cooperación, la filosofía, como no, las humanidades en general. Y en ese sentido, yo creo que este ciclo de historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, juega un papel esencial, un papel clave en mantener esas actividades que van más allá de los estudios que cada tecnología, que cada ingeniería conlleva. Y por eso no puedo más que agradecer a todos cuantos están detrás de la organización del ciclo, a todos los que vienen participando en el mismo. En primer lugar, al profesor Amaya y al profesor Fernández Cañada, que, como bien se señalaba anteriormente, son los que año tras año hacen que esto sea posible. El profesor Amaya seguro que tendrá sucesor, porque estas actividades yo creo que no podemos perderlas en la actividad. Pero también estoy seguro una cosa, no tenemos ninguna prisa en que a nadie le suceda y esperamos que durante muchos, muchos años siga usted al frente de estos ciclos y que al menos otras 17 jornadas más, otros 17 años no más pueda usted estar organizándolo. Gracias al Instituto de Ingeniería, al Comité de Enseñanza, a la persona subpresidente, profesor de la plaza por todo el apoyo que también dan año tras año a estas jornadas, a la escuela, a la Fundación Premio Arce, que también las viene impulsando notablemente este año, al Departamento de Física y Mecánica Aplicada, a la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo, que este año también coopera, y a todos cuantos participan en la organización. En un programa, desde luego, nada más atractivo, donde se va a hablar, aparte de la seguridad alimentaria y el papel de la ingeniería, que nos comentaba, por su prueba, que como siempre, y ya decía antes, creo que ha estado magnífico, tomamos nota de sus consejos sobre lo que puede hacer la ingeniería, en concreto en esta escuela, muy vinculada a la agronomía, a la alimentación, y donde radica el Centro de Cooperación al Desarrollo, que está impulsando notablemente la actividad de todos los grupos de cooperación al desarrollo de la universidad, pues creo que estos consejos sobre cómo cooperar con otros países para erradicar el ambiente en el mundo, pues siempre son bienvenidos, seguro que les ilustran en sus actividades, pero aparte de los temas más de seguridad alimentaria, en el programa había, como que están previstas conferencias sobre el universo, sobre los orígenes, sobre cómo sabemos lo que sabemos del universo, o la manzana de Newton, temas de ingeniería y salud, que también son de sumo interés para esta escuela, donde se desarrolla esa titulación de biotecnología, y para otras, con ingeniería biomédica, y en general para esta Universidad Politécnica en Madrid, en todas sus escuelas, ingeniería y sociedad, el hombre en Marte, geopolítica y ríos de amenazas en el mundo global, la participación española, en el desarrollo histórico, la tecnología militar, yo creo que son temas de sumo interés que a todos, desde luego, nos interesan, y como lo decía al principio, espero tener la ocasión de poder participar también en alguna de todas esas conferencias que están programadas para los próximos días. Y poco más, agradecerles a todos ustedes su presencia en acto de hoy, animarles también a que sigan acudiendo en la medida que sea posible a las conferencias que están programadas para los próximos días en lo que queda curso. Y gracias a todos ustedes por venir, gracias al profesor Treva, por la conferencia, y a los que me acompañan a la mesa. Muchas gracias. Señor rector, ¿puedo...? Por favor, profesora Maya. Muy breve. Muy breve. Esta jornada, 17, son 17 años, podían ser 20, como decía el profesor de la plaza, podían ser 20. Lo que pasa es que me rompí la cadera y no tuve más remedio que hacer rehabilitación y no se pudieron hacer, pero pudieran ser las 20, porque, como tú has dicho, Saturnino, fue hace 20, sí, fue en el año 94, concretamente, cuando empezamos aquí y luego pasamos al instituto y las hacíamos solamente en el instituto. Bueno, no es por presumir, ni mucho menos, porque yo soy una persona, por naturaleza, sencillo y humilde. Estas jornadas las han inaugurado un vicepresidente del Gobierno en el año 1997. Tres ministros, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir que el último es el que actualmente es el presidente del Congreso, que es ingeniero de Caminos, ¿eh? De manera que, y un ingeniero agrónomo, que te acuerdas, que era Mayor Oreja, cuando era ministro del Interior, y otro ingeniero agrónomo, que era Pimentel, cuando era ministro del Trabajo, y fueron a, no lo te acuerdas, y fueron al instituto. Todas esas fotografías las consejo. O sea, que si yo escribo la historia de las jornadas, tengo cosas que contar. En fin, muchas gracias. Aplausos Gracias por ver el video